¡Hola a todos! Y pues... ¡Hola a todos! Y bienvenidos a esta nueva sección. Bueno, primero que nada... Este... La intro no va a ser así de fea, pero es que no la hemos podido hacer bien, entonces luego ya va a estar bien. Entonces vamos a empezar. Y pues bueno, este video va a ser una introducción a la serie de Barbies que se va a llamar YouTube Friendship. Y pues vamos a empezar presentándoles a los personajes y todo. Ella es Emma. Ella es Alma. Ella es Pau. Ella es Mariana. Ellos tienen un canal juntas que se llama Forever. Otro grupo de amigas youtubers son Lisa, Regina, Dani, Sofía y Andrea. Y su canal se llama GiveMeFive. Y el último canal de amigas es Tere y Adi. Y su canal se llama Duo de Dos. Y bueno, ellas no son youtubers, pero son amigas que son horribles. Ellas son las haters de los otros canales. Y son... Y este es el club de las feas. Ella es Vanelope. Y ustedes dirán, Oye, pero no está tan fea. Sí, amigos, pero tiene las piernas grasas. Ella es Odette. Y también dirán, Ella tampoco está fea. ¿Qué clase de club de feas es este? Pero ella no puede usar tacones. Tiene una deformidad en los pies que no la deja usar otros zapatos más que sus sandalias. Y ella es la reina, la jefa, la que inició todo el club de las feas. ¡Devora! Sí. Como pueden ver, su corte no es muy bueno. Aparte de que a ella solo le gusta ahorrar. Su listón que agarra el vestido es una diadema. Y ellas conforman las feas.